La ofensiva del jet fue al principio del fin, cuando Estados Unidos empezó a perder la verga. En el complejo del MACVLG se puso en contacto con el desertor ruso. Sabemos que fue así, se entregó en el MACVL. Usted estaba aquí, teníamos información de Dracovic, de todo, pero no era un caso perdido. ¡Cierra el pico! El NVA tenía rodeado la ciudad, el MACV había quedado reducido a genizas, seguro que el desertor había muerto. ¡No había muerto! Era un caso perdido, pero aún así entró. ¿Por qué? Su equipo de protección desapareció, y no podía aceptar que hubiera muerto. ¡Necesitaba el puto Gossier! Hue, allí es donde empezó a resolverse el misterio, Mason. El desertor. Complejo del MACVLG a la vista. Se va a meter en un buen marrón, Woods. Vamos a sacar a un desertor con información sobre la participación soviética en Vietnam. Hemos perdido contacto con su equipo de seguridad. Podrían estar en la sala segura del MACVLG. Nos escucharemos si está vivo. Sur, X-Ray, engrájese. ¡Una, 4, 50! ¡Nos faltamos! ¡Cuidado! ¡Una, 9! ¡Nos caemos! ¡Hotel 6, responda! ¡Hotel 6, recibe! Lima 9, hotel 6 ya no existe. Tome, una espastosa. Permite usar incendiarias. ¿A dónde vamos, Meso? ¡En marcha! Lima 9, estoy viendo a X-Ray. El NVA está por toda la parte, Woods. ¡Escribí a los Bowmans! Lima 9, en camino. ¡X-Ray, agaché la cabeza! ¡X-Ray, despejado! ¡Vamos en marcha! ¡Fuera, vamos! ¡Bowman, esquina noreste! ¡Ya voy! ¡Ex-Ray, entraremos por el tejado! ¡Todo el edificio está invadido! ¡Es un piso más abajo! ¿Cree que el desertor habrá sobrevivido? ¡Sí lo he hecho! ¡Ese cabrón es muy duro! ¡No! ¡Oh, man! ¿Qué dice? ¡Pate a los civiles! ¡Claro que sea de aquí! ¡Eliminado! ¡Ha caído! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Al suelo! X-Ray, aquí Lima 9. El que no salga pronto se quedará aquí. El NVA ha invadido todo el ala norte. Recibido, Lima 9. Allá vamos. ¡A la seguridad! ¡Molotón! ¡En la ventana! ¡Eliminado! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Suscríbete! ¡No ha caído! ¿Dónde está el contacto? Quizá haya vuelto a la sala de mando. Puede que esté vivo. ¡Venga, conmigo! ¡Están seguros! ¡Están al otro lado de la sala de guerra! ¡Ha caído! ¡Lanzo granada! ¡Granada! ¡Encerrado! ¡Encerrado! ¡Deme cobertura! ¡Faja confirmada! ¡Ha caído! ¡Listo! Lima 9, informe. Hedgeway, el NVA ha retomado en la Cove Sur. Está aislado. ¡Mierda! Sí, recibido Lima 9. Será mejor que muevan el culo si quieren una evacuación. ¡Vamos! Debería estar en una de estas salas. ¡Mason, vaya por la puerta del final del pasillo! ¡Booman, conmigo! ¡Mason! Pues no. ¿Cómo escapó de Borkuta? No pensé que lo vería con vida. Ni yo a usted, amigo. Estoy aquí con un aviso que su gobierno debería escuchar. Dragovich planea atacar a Occidente. ¡Mason, tiene lo que necesitaba! Dragovich sabía que volveríamos a verlo. ¡No! Su influencia se propaga como un cáncer. Ni siquiera el Kremlin sabe lo que realmente planea. ¡Hay que detenerlo, Mason! ¡Dragovich! ¡Kravchenko! ¡Steiner! ¡Todos deben morir! ¿Son sus hombres? ¡Soy Reznov! ¡Víctor! ¡¿Por qué ha tardado tanto?! ¡Espero que los datos merezcan la pena! ¡Lima 9! ¡¿Dónde coño está nuestra recogida?! ¡X-Ray! ¡Nos informan de que hay muchos enemigos al oeste del Maacove! ¡Acuden al punto de encuentro Delta, dos kilómetros al norte del río! ¡Lo conseguiremos! ¡No se vayan! ¡Vamos a necesitar apoyo aéreo para esta mierda! ¡Texas! ¡Aquí uno cinco! ¡Necesitamos apoyo aéreo inmediato en ese... ¡Deme esa radio! ¿Es usted, Sol? ¡Buena suerte con ello! ¡Lexas! ¡Aquí cierra Oscar Golf X-Ray! ¡Ataque de prioridad uno según mis órdenes! ¡Ataque autenticizado! ¡Cambio! ¡Enseguida X-Ray! ¡Agache la cabeza! ¡Vamos! 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 Texas Ray, Texas a la espera. Texas cuando yo diga. Necesito, Texas Ray, a norte. ¡Buen día! Blanco eliminado. abrazo